¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Joselito y bienvenidos a un nuevo video. Ya me había tardado en hacerlo y es ¿Cómo empezar en YouTube? Y wow, qué chido, qué chido. Realmente me emociona contestar preguntas que ustedes me han hecho mucho en mis comentarios como ¿Qué cámara? Úsate, tonetitas y o sea, ese tipo de cosas. Así que ya quise hacer como un video para aclarar dudas porque siempre soy como de los comentarios como Pero pues en este video te voy a enseñar las cosas básicas para tener un canal en YouTube. Cosa número uno, creas tu canal pero ¿Qué nombre le vas a poner? Eso es la parte difícil. Yo empecé mi canal hace un año y medio y se empezó a llamar José González porque ese es mi nombre real Pero no subía como videos como tal, sino subía como que cualquier tontería y así y así Que todos esos videos están delete, o sea, eliminados. ¿Por qué? Porque cuando quise empezar mi canal como tal ya pues ya dije ¡Stop! Entonces cuando quise empezar mi canal como tal me puse Ayuyo TV Pero al poco tiempo me harté ese nombre porque me preguntaban ¿Cuál es tu canal? Y era como Ayuyo TV y no salía como en primeras entonces eso se diera como... Así que opté por cambiarlo por Jojo Joselito Que bueno, en un principio era Jojo de Ayuyo TV y Joselito porque pues así me dice ¿No? Pero bueno, aquí te voy a dar como la pequeña guía para que tu quites tu nombre. Nota, que no sea tan largo porque o sea, imaginarte este nombre Juanito de la mochila azul de la mochila verde Nah, ya no voy a ver a Juanito Aparte que no se lo aprende y también que sea pegadizo para que sí se lo aprenda También opté por que no tenga muchos números como Juanito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 4 Y también que no sea muy complicado de pronunciar Por ejemplo Por ejemplo, dile a tus amigos como pronuncia este nombre Y si no lo saben pronunciar o se les olvida así También puedes cambiar tu nombre Pero pues, o sea, lo mejor es que ya empieces con un nombre bueno Y también algo de padre de YouTube es que no solo puede ser tu nombre Sino puede ser también de lo que haces como la comida más rica O sea, ese tipo de cosas, ¿saben? Eso se puede hacer en YouTube Ya que tienes tu nombre ya vas a empezar a hacer los videos Ahora vamos a empezar a hablar sobre la cámara ¿Con qué cámara empecé yo? Pues yo empecé con esta cámara que se puede apreciar por aquí No es reflex ni nada por el estilo Es una cámara viejita O sea, al final sí sigue sirviendo O sea, de hecho, no graba nada mal Yo la compré hace como dos años y medio Para ser exactos más o menos Bueno, o sea, no es viejita Pero ya tiene muchísimo tiempo conmigo Después usé mucho tiempo una de mi hermana Que mucho tiempo la haces por escondidas Y después opté por comprarme una nueva cámara Pero lo que yo quería que tuviera esa cámara Que tuviera el intercambiable Como este, por ejemplo Y que fuera un poco más compacta Para los vlogs y así O sea, al final no es como que tan sencillo Pero al final es bueno Y alguna vez llegué a usar teléfono para algún vlog Porque a veces no traía cámara O no sé Simplemente era mucho más fácil Créeme que ahora los teléfonos nos convierten Por ver cuál tiene la mejor cámara Y todo ese tipo de cosas Entonces también es bueno agarrar con teléfonos A veces, o sea, son buenas cámaras Y más si vas empezando También puedo usar teléfono Porque pues estás empezando Y no quieres invertir tanto Porque chance, imagínate que no te gusta Entonces Pero si tú me preguntaras ¿Qué cámara me recomiendas comprar? Porque me quiero comprar una cámara Te recomiendo que tengas esa cosita De que se voltea la pantalla Como aquí Que tengo que ver aquí Porque pues Que de hecho volteo mucho a verme A mí Es que soy muy narcisista No es cierto Y también que grabe como En unos pixeles decentes O sea, mínimo, mínimo, mínimo Como 440 pixeles Pero La cámara A veces no es tan importante Cuando no tienes buena iluminación Yo ahorita cuento con luz natural De hecho tengo luces Falsas, falsas O sea, pues luz Que se ponen aquí Pero en estos momentos No estoy usando esas luces Porque no he comprado baterías La verdad Pero también tienes que tomar en cuenta Tu sol y así Porque imagínate Que luego Toda esta mañana intenté grabar Ayer intenté grabar Pero no pude ¿Por qué creen? Por este sol Oigan, hasta apenas Se está quitándose lo nublado Yo ayer intenté grabar Era el día perfecto Pero el sol Loco Pero pa' lo que No siento nada Y el cielo estaba gris No les miento Estaba gris A mí en lo personal No me gusta grabar de noche Como con luces Porque siento que No sé Como que está natural Y trata de ponerte Enfrente de una cámara De una cámara De una ventana Por ejemplo Yo estoy como Al lado de una ventana Bueno, así estoy viendo la ventana Así estoy al lado Y así es como estoy ahorita A mí me gusta cerrar las cortinas Bueno, es que O sea, tengo dos cortinas Tengo una que es como Que una tela delgadita Pero muy delgadita Que deja pasar luz Y tengo otra que ya Ahí ya es de noche Entonces me gusta ponerla Delgadita Porque siento que luego Me atasco de luz Y me veo mal Y no se ve Igual existen algo Que se llama Corrección de color Que corrijo los colores Y si te ves muy azul Te haces un poquito más blanco Y es bueno Ahora también tienes que tomar En cuenta el sonido Esta fue una de las razones Principales por las que Compré esta cámara No se le puede meter Micrófono Shure O ese tipo de cosas Pero tiene uno De los mejores micrófonos De las cámaras En sí yo tengo Un micrófono Que lo puedo conectar Por ejemplo a mi computadora O ese tipo de cosas Y ya me graba la voz bien Que es como condensador Pero realmente no me gusta Porque no me gusta Andar enlazando clips Que imagínate que estoy hablando Ahorita y se escuche Algo así Mal Sincronizado Tengo una Que es como Que una tela Pero lo importante Es que no haya Muchos ruidos de fondo Que no sea como Que un micrófono tan malo Porque imagínate Que con esta calidad de audio Pero que se escuche así ¿Hola muy extraños Y José Lito? Eh, no Edición Yo empecé a editar Con iMovie Cuando empecé en YouTube Y creo que es lo más básico Y lo mejor Ahorita actualmente Estoy editando Con Final Cut Pro Pero les voy a dar Los tips primerizos Primero Importas tu clip Y pues el clip Que quieras editar Algo importante Es que esos espacios En los que no hablas Esos mini espacios Los recortes Para que el video Sea un poco más fluido Y como Hola ¿Cómo estás? Yo soy José Lito Y se ve algo así Hola ¿Cómo estás? Yo soy José Lito Ahora Que estábamos hablando De la corrección de color También es importante Que corregas el color Y ahora Música Yo uso música En los vlogs Casi no uso música Porque luego Ruidos de fondo Por ejemplo Si estás en Disney No sé Escuche como Y luego se escucha Un poco mal Y cuando pones música Es importante Que la pongas De acuerdo A como vea el mood O sea Tipo Si estás triste No vas a poner como O si estás feliz No como Y ya de acuerdo Como lo vayas requiriendo Como la imagen Lo vayas requiriendo Y ahora hablando Del tema de música Copyright ¿Qué es copyright? Son derechos de autor Básicamente O sea Yo quiero una canción Y entonces yo le pongo Derechos de autor Para que no todo el mundo Use esa canción Sin ningún problema Por ejemplo Yo hace un tiempo Hice un video Reaccionando a videos Que terminan mal Pero este video Lo terminó monetizando La persona que creó El video original Al cual yo reaccioné Porque estaba usando Su contenido Pero al igual Existe eso en la música Así que Si tú pones la canción De la Rosalía En TikTok No pasa nada Pero en YouTube Sí O sea Te pueden desmonetizar El video Te pueden cerrar Tu canal Te pueden poner Un strike Y varias cosas De hecho hay algo Que te revisa Las licencias en YouTube Y que te dicen Que en países Se prohíbe tu video Si puedes usar la canción Si tienes derechos de autor Y si no sale Pues yo no lo usaría Ahora les pedí En mi Instagram Que me hicieran unas preguntas Así que voy a responder Es complicado editar videos Realmente es de acuerdo A lo que necesita El video De cuánto tiempo Lo inviertes Y la edición Pero por ejemplo Yo en mis videos Que si es complicado Es complicado Pero solo que cuando Como que lo haces Como que te apasiona Y te gusta No es tan pesado Bueno o sea Si es pesado Pero pues lo disfrutas ¿Cómo editar? Ya les acabo de explicar esto Pero como quiera Voy a hacer un video Para explicárselos a detalle ¿Qué cámara ocupas Para vloggear? Yo a veces uso el celular Porque es muy fácil De transportarlo Y es muy compacto Y es muy fácil de usar Pero igual a veces uso Como esta cámara Porque es un poco chiquita Y pues la puedo transportar ¿Cómo ganas fama en YouTube? Creo que si haces videos Por fama Nunca te va a funcionar Nada Porque hasta la gente Lo nota Es muy difícil hacer videos Es grabar Editar Bueno editar Es como que lo más pesado Idear Hacer el guion O sea Muchísimas cosas Súper complicadas Que al final del tiempo Se termina notando Si no te gusta Y neta ¿Qué desperdicio? Si no te gusta Solo querer fama Pero bueno Si estás hablando De que haces videos Les echas muchas ganas Y quieres que mucha gente Lo vea Como que la aprecie Y que lo sea Pues solo puedes ir pasando Como que a familiares Amigos Y como que ellos Se los van a pasar A más familiares O amigos Y así se va expandiendo También es importante Hacer videos Que la gente los busque Como por ejemplo Como hacer un pastel de chocolate Para que la gente Te empiece a buscar Pero pues bueno Este fue el video de hoy Si tienen más preguntas Haré segundas partes Y ese tipo de cosas Explicaré cosas más a fondo Solo que claramente Me lo tienen que pedir Porque pues yo no sé Qué es lo que quieren Si te gustó este video Te voy a decir Que te suscribas allá abajo Porque ese canal Obvio es muy padre Es la verdad No es cierto Pero bueno A mí me gustan mis videos Yo no sé Si te gustó Te lo like Y coméntame ahí abajito Alguna duda que quieras O coméntame lo que tú quieras Bueno Si es que quieres comentar O si sabes escribir Pero pues bueno Nos vemos en la próxima Yo ya me tengo que ir O sea me tuve que ir Hace como media hora Pero pues están esperando Allá abajo literal Pero pues bye Adiós